No critiques tanto, ven agárrame si mueves Si no sabes, guarachá, saca tu puente Como mucho que te ponga al derecho y al revés Ven saca tu licencia, ven sacalo otra vez Si no sabes, guarachá, saca tu puente En algún momento lo pusiste en tu interés Saca otra licencia, esa no tiene validez Saca Saca tu puente, que no Saca tu puente, que no